Alicia Machado rompe en llanto por su hija Dinora. ¿Qué pasó? La modelo venezolana Alicia Machado rompe en llanto por su hija Dinora Valentina y la falta de su padre en momentos importantes. Estamos acostumbrados a verla fuerte y entera, pero Alicia Machado ha mostrado su vulnerabilidad en redes, publicando unos tiernos vídeos donde habla de su hijita, Dinora Valentina. Durante la visita a la escuela de su pequeña, la ex Miss Universo rompió a llorar al echar de menos la presencia del padre de la niña en un momento tan importante en su vida. Estamos en el open house del colegio donde se muestran los trabajos de los niños, comienza orgullosa y emocionada, pues Dinora, de 10 años, es una excelente estudiante a las que todos quieren. La venezolana empieza a ponerse triste conforme avanza el vídeo y habla de los papás. Me pongo muy sentimental en estos días porque los niños quisieran siempre tener las dos partes al papá y a la mamá, y en mi caso no se ha podido, dice muy apenada. Unas palabras que salen del corazón y que han emocionado a todos por su sinceridad. Rápidamente Alicia trata de recomponerse para hablar de lo más bonito de su vida, su hija, de quien se siente tremendamente orgullosa. Así es la vida y vamos para adelante. Mi niña es muy inteligente y querida y aquí en el colegio todo el mundo la quiere mucho, ha salido muy bien en sus calificaciones y le ha echado muchas ganas, dice llena de dicha. Pero no puede contener las lágrimas al seguir hablando de ella y de su grandioso corazón. Es una niña muy buena, y Dios me la mandó para que sea mi sombra, mi protectora, mi amiga, concluye Alicia. Todas nuestras felicitaciones a la pequeña por sus calificaciones y ánimo a esa mamá coraje. Hola mi gente, bella, buenas tardes. Bueno, hoy es un día muy especial. Estamos en el Open House del colegio, donde bueno, se muestran todos los trabajos de los niños, todo lo que Dinor ha hecho durante todo este año, cómo han salido sus calificaciones, todos sus trabajos que ella hace. Y nada, siempre me pongo muy sentimental en estos días porque, bueno, porque los niños siempre quisieran tener las dos partes, ¿no? Al papá y a las mamás. Y, pues, en mi caso no se ha podido, pero, pero bueno, así es la vida y vamos para adelante. Bendito sea Dios mi niña. Es una niña muy inteligente, muy querida, y aquí en el colegio todo el mundo me la quiere mucho. Y ella ha salido muy bien en sus calificaciones, le ha hecho muchas ganas. Pero bueno, así es la vida y vamos para adelante. Bendito sea Dios mi niña. Es una niña muy inteligente, muy querida, y aquí en el colegio todo el mundo me la quiere mucho. Y ella ha salido muy bien en sus calificaciones, le ha hecho muchas ganas, y se adapta a todo. Y es una niña que, yo sé que todas las mamás dicen lo mismo, pero de verdad que mi hija Dinor es una niña muy especial. Es una niña muy buena. Y Dios me la mandó para ser siempre mi sombra, mi escudo, mi protectora, mi amiga, mi bebé. La amo, mi amiga, la amo, y aquí estamos en la escuela. Bendito sea Dios, las levantadas a las 6 de la mañana han valido la pena todos los días de llevarla al colegio. I love you, mami. ¿Te amo? No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al video. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!